El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 10 y 50 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6528 Superastro Luna. Para este lunes 3 de enero, supervisan nuestro sorteo, delegados de coljuegos, secretaria distrital de gobierno y Superastro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, se acierta las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, el número es 2082 y el signo es Géminis. Verifiquemos ganadores Superastro Luna 2082 Géminis 2082, signo Géminis 2082 Géminis. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario.